Me llamo Diego Herranz, soy investigador del Instituto de Física de Cantabria y os espero el próximo lunes, día 15, en el bar Canela para hablaros de las gafas de Einstein, las lentes gravitatorias. ¿Qué pensaríais si os dijera que los mejores telescopios que hay no los ha construido el hombre, sino que nos los da la propia naturaleza? Son los sistemas de lente gravitatoria, que es una cosa que predijo ya la teoría de relatividad de Einstein hace ya 100 años y que hace que los objetos muy grandes, los propios cúmulos de galaxias, sirvan como gafas, sirvan como lentes que nos permiten ver cosas que de otra forma no podríamos ver. Objetos muy lejanos, muy débiles, que se ven magnificados por estas lentes gravitatorias y no solamente tienen un interés científico enorme, sino que además producen las fotos más espectaculares que nos da la astronomía hoy en día. Y de eso va a haber mucho en mi charla, vamos a tener un montón de fotos preciosas. Además, esto nos va a llevar a hablar de cosas como, por ejemplo, la materia oscura, uno de los grandes misterios de la física moderna, que se puede ver mejor que con ninguna otra cosa gracias a este efecto de las lentes gravitatorias, las gafas de Einstein. Os espero. Gracias. 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 Gracias.